Ok, Google. Dile a Rodrigo que se vaya, por favor. Rodrigo, andate. ¡Me está echando! ¡Hola, hola de conmigo! En esta ocasión queremos contarles cómo tener una casa inteligente pero de manera fácil. Así que pon atención para que tu casa deje de ser estúpida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder tener una casa inteligente, que yo creo que es lo que lo hace más simple de implementar, son los asistentes de voz. Mmm, entretenido, Google Home, Alexa, Siri. Ok, Google, enciende todas las luces. Todo este tipo de asistentes nos ayudan a poder controlar la casa de manera más fácil y lo mejor de todo es que hoy en día son súper accesibles. Respecto a los dispositivos inteligentes, hoy en día es posible encontrar muchísimas opciones en Chile, lo cual lo hace mucho más fácil. Antes, no sé, uno tenía que pedir como envío internacional, como que se demoraba eternamente. Esto era caro y no te funcionaba. Pagaba 10 dólares y no sabía cuándo iba a salir. Pero hoy en día ya todo es mucho más fácil porque la mayoría de las cosas están adaptadas al mercado y las pueden encontrar directamente acá. Así que eso hace que la barrera de entrada se disminuya porque va a ser muy fácil que uno pueda tener estas cosas, conseguirlas en cualquier tienda. Y una de las principales cosas que uno puede hacer para hacer su casa más inteligente es cambiar las ampolletas. Y aquí queremos hablar sobre Wizz, que es el auspiciador de este video. Wizz son ampolletas inteligentes que son súper fáciles de instalar y además tienen muy buenos precios. A mí me gusta mucho porque por lo general la gente que empieza con esta parte inteligente le cuesta meterse quizá con productos que son más grandes y las ampolletas lo más fácil para poder incluir en sus casas y olvidarse de esas ampolletas halógenas o estúpidas. Pueden encontrar ampolletas Wizz desde $10,990 pesos e incluso a veces están más baratas. Y gasta ahí un poco más pero tienes una ampolleta inteligente y obviamente puedes tener todas estas facilidades que te estamos comentando en este momento. Como por ejemplo que puedes controlarla desde una aplicación de tu teléfono. Así que si no quieres levantarte en la noche por ejemplo pone así como ya, listo, apagado. Yo le digo a mi sentente de voz, gracias. Yo le digo a mi sentente de voz, apaga las luces y le apaga todo. Entonces eso es súper agradable, eso de no tener que andar levantándose. ¡Qué lata moverse! Sí. Puedes vestir tu casa con color a través de la iluminación. Así que de repente si uno quiere cambiar como la ambientación. Por ejemplo, a mi me gusta mucho ver películas, pone las luces con morado. Siento que estoy en el cine, como que es muy similar a la experiencia que se vive en el cine. La aplicación por defecto trae para poder regular, entonces uno puede poner diferente potencia. Entonces realmente, no sé, quieres tener como una imitación muy tenue, puedes ponerla al 10% y haces que la luz sea muy suave. Como por ejemplo cuando estás durmiendo, ¿cierto? Cuando empiezas a dormir. Te voy a contar. Yo, hace muchos años, no, antes empezaba la pandemia, hacía yoga. Ya. Ok. Ahora no. Pero, cuando hacía yoga, había un momento que era de relajo. Entonces yo le decía al asistente que me bajara la potencia a un 5% y de verdad era como que apagaba la luz, quedaba un poco, como encendido un poquitito. Pero era tan agradable poder dar el comando y en verdad era una cosa de no levantarme todo. No. Ahí Rodrigo se queda dormido en la alfombra. Ahí vapeando arriba del bat de yoga. De tal. Sí. Y Wiz además es muy fácil de instalar, simplemente necesitas tener wifi en tu casa y con eso puedes conectar toda la ampollita que quieras. Otro aparato que es muy práctico para convertir objetos estúpidos en inteligentes son los enchufes inteligentes, porque tú los puedes conectar a la corriente, conectar al aparato y luego a través de una aplicación o a través de los asistentes de voz puedes controlar y hacer que este aparato común y corriente se transforme. Ok Google, enciende el árbol. Claro, enciendo el dispositivo árbol. Las cámaras de seguridad son una muy buena alternativa si queremos estar tranquilos, sobre todo cuando uno sale de la casa. O por ejemplo, si tú quieres estar viendo qué está haciendo tu mascota. Qué está haciendo la guagua, qué está haciendo la nana. En verdad, tantas cosas que uno puede ver. Si tú quieres potenciar el psycho en ti, las cámaras de seguridad son tu mejor amiga. Pero también sirven cuando uno quiere proteger la seguridad de la casa. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones y no va a haber nadie, de repente las cámaras nos ayudan a poder ver qué está pasando y te avisan. Entonces, de esa manera te puede llegar un mensaje directamente al celular, te puede meter en tu celular y puedes ver qué es lo que está pasando en directo. Y también te llegan notificaciones. Sí, sí. Ese tipo de cosas ayudan mucho como a estar tranquilo. Me da miedo, veo un poquito miedo. Así como esta película donde se grababan así durmiendo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Cómo se llama? Actividad paranormal. Actividad paranormal. Actividad paranormal. Gracias señorita directora. Sí, en actividad paranormal era heavy. A mí me da miedo cuando tú pones la cámara nocturna, te ven como los ojos. Se ven como blanco, brillante. Los timbres inteligentes son muy prácticos porque me permiten primero contestar cuando tú no estás en tu casa. Entonces, por ejemplo, si suena el timbre, tú puedes contestar y decirle, sí, déjemelo ahí. Déjemelo ahí, no te preocupes. Voy al tiro. Tú llegas después. Ah, llegó Rodrigo. Pero con un timbre inteligente, tú puedes contestarte desde el trabajo, desde las vacaciones, de cualquier lado. Y decir, sí, yo estoy en mi casa. No, no ladrones. Aquí no está vacío. Estas cosas son muy sacos. Es como que voy a ver qué es lo que está haciendo el vecino. Puedes ver lo que está haciendo el vecino con la cámara. Este objeto es demasiado útil cuando uno tiene niños pequeños. Son los calefactores inteligentes. Primero porque uno puede regular la temperatura para que esté siempre en esa temperatura cómoda gracias a los termostatos que tienen. Las aspiradoras robots son lo que, la joyita, lo que todo el mundo quiere tener hoy en día porque son demasiado prácticas. De hecho, yo me resistí un poco y decía, pero ¿qué aspiran estas cosas? Si son tan chicas. Yo, yo aspiro a mano. Bueno, pero te juro que cambié completamente de opinión y me comí mis palabras. Es que es tan útil. Es que de verdad, cuando uno vive solo y, o cuando vive con mucha gente pero quieres tener siempre como limpio, igual es agradable dejar las cuestiones andando sola en la noche y después estás así como, oh, está limpiecito. Obviamente sirve para mantener, tampoco es como que te va a hacer el aseo profundo, pero al menos tienes todo el limpio, eso es fatal. Y también hay muchos televisores inteligentes como nuestro amado The Frame. Nosotros que somos embajadores no oficiales de The Frame, pero lo amamos. Bueno, también igual Samsung tiene el de Serif, también tiene el otro, el de Cero. El este. El este otro. El de Terras. También el Premiere, que me encantaría tenerlo en nosotros. No, pero todos esos televisores son inteligentes, o sea, se pueden controlar con el celular. También tienen esta otra parte que puedes dejar o poner fotos ahí que se vayan viendo en la imagen, entonces es maravilloso. Y hay otros dispositivos inteligentes como cerrojos digitales, sensores de humo, lavadoras, refrigeradores, alarmas y un montón de otros productos que le permiten tener una casa más inteligente. Porque amigos, el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos muy pronto, de hecho la próxima semana en una nueva DECO Aventura. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao. Para, 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 para. Antes que todo, necesito que te suscribas a este canal para que sigas viendo estos videos tan hermosos que nos encantan. Tanto a mí, a Donaldo, como a todos ustedes. Y obviamente, si te gustan todos nuestros videos, puedes revisar algunos de aquí. Yo sé que hay algunos de estos que te va a encantar. Igual que todos los videos que hacemos acá. Encantar. Sí. Te estoy viendo. Yo sé que esto te va a gustar. Y este. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. A este. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo.